¿Cómo le va por ahí? ¿Será que está quedando bien eso? Sí, sí, ya, fíjense que lo acabo de probar y está bien rico. Le puse un poquito de saborcito ahí. Pues eso espero, porque mire que mi hijo es súper delicado del estómago. Mi amor, ¿no sabes lo feliz que estoy de que hayamos podido consumar nuestro amor y nuestro matrimonio? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para mí siempre fue un sueño casarme con vos. Siempre. Y vos lo sabés. Mi amor, y ahora ya estamos casados. Ese sueño ya te cumplió y ya lo... igual yo. Pero ya no es un sueño. Me alegro y pues... Por el momento nos va a tocar vivir con mi mamá, pero ya vas a ver que vamos a salir adelante. Nos vamos a hacer de nuestro propio caso y así. Tu mami. Me da mucho miedo tu mami, fíjate. Tengo que confesar. No, no te preocupes. Ya vas a ver que... ¿Vamos a salir adelante? No, no te preocupes. Pero yo voy a hacer todo lo posible para caerle bien. Y le voy a ayudar en las cositas de la casa. Yo creo que nos vamos a llevar súper bien. Eso espero. ¿Cómo le va por ahí? ¿Será que está quedando bien eso? Sí, sí, ya. Fíjese que lo acabo de probar y está bien rico. Le puse un poquito de saborcito ahí. Pues eso espero porque mire que mi hijo es súper delicado del estómago. Yo siempre lo he cuidado. Espero, espero que usted también lo haga. Él no me había contado, pero... Pero le puse ajito a esto y cebolla, así que no creo que le haga. Ojalá que no le dé diarrea o que esté ahí en el baño con borbandeo, pero... Ojalá que no. Este... ¿Ya la probó? Tiene suficiente sal. Ya, ya. Bueno, le falta un poquito, pero con otra cocción y le voy a venir a poner la salita. Me voy a ir a lavar esto porque... Porque... Se está haciendo estorbo aquí. Le voy a regresar. Le voy a regresar. Y este papelito. Ya venía mi amor a comer. Así que... ¿Me enamoramos? Hola. ¿Cómo te fue? Ah, ya me lo alcanzó. Séntate, aquí está mi hija. Te tocó trabajar bastante, ¿verdad? Ay, sí, pero... ¿Todo por un salido de la noche? Sí, mami. Fíjate que hice fresco de tamarín. Ya te lo voy a traer un poco un momento. Vale, también. Solo que lo acabo de meter a la refri y que se dé más porque... Porque sí salgo. Buenas. Hola, mamá. Le voy a traer un plato a tu mamá. ¿Vas? Ya vale. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te vas a hacer? Bien. ¿Todo bien? Sí. Algo cansado, pero ahí va. De menos. ¿Qué tal el proyecto nuevo que se hizo? Ah, ahí vamos avanzando poco a poco, pero va a ser bien. Bueno. Ojalá que nos salga todo y lo podemos hacer lo más pronto posible. Qué bien, qué bien. ¿Qué tal tu sopita? Ah, aquí estoy ya por probar. Aquí está la suya, Amanda. Ya le voy a traer el miércoles. Estaba diciendo que está algo tibio, por eso no. Lo acabo de meter a la refri. Voy a ir. ¿Y usted? ¿No va a comer? ¿Cómo no? Ya voy a ir a traer un plato y me voy a ir a servir. ¿Va a servirse ahorita? Guácala, qué porquería de sopa es esta. ¿Por qué está dulce? Ay, qué asco. No, guácala, guácala. Amor, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿No le gustó la sopa? No puede ser ni una sopa. Está dulce. Qué vergüenza todavía le pregunté. ¿Qué asco? No puede ser razón. Sí tenía un buen sabor. Si yo misma la probé, usted vio que... Ah, pues quizás tenés más gusto porque... No, definitivamente. Mejor voy a ver... ¿Te voy a hacer otra cosita entonces? No, voy a ver que tocan acá y... Sí, mi amor, me conviene. Solo tenés cuidado, no te me vayas a enfermar, cariño. Y puede ser sopa, sí. Hola amor, ¿qué tal te cuesta? ¿Bien? ¡Pum! ¡Ay, mi amor! O sea... ¿Ya está? ¿Te voy a ayudar? No. No. Te voy a llamar. Yo sé que te molesta que esté haciendo tarde la limpieza, pero es que estuve haciendo bastantes cosas, lavé tu ropita. Sí, lo sé, pero... Ya solo me falta ir a plancharla y ya, termino todo. Está para... así... ¿Cómo se llama? Te sentas un rato, voy a terminar yo de barro y así vamos al parque. No, pero vos ven y te trabaja. No, por favor, te quiero pasar tiempo con ti. ¿Entonces? ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿No el reloj? El reloj no Porque esta está ya Tortada y vos barriendo Yo le dije que se sentara Tranquila mamá, yo le dije que A vos te toca trabajar para en vez de traerle alimento Para que este se lo esté soplando ahí Venga la... ¿Eso es justo? No, así que ¿Sabes qué? Tome Hágalo usted, que usted es la que la tiene ¿Qué tiene que hacer? Vení Semejante huevona Pasan, siéntate Miguel ¿Qué pasa? Mira Yo te voy a ser, yo te voy a ser sincera Yo no aguanto tu mamá Sí, lo he visto Pero comprende mi amor Que ella hace todo Porque busca el bien para mí Pues sí, yo sé Pero mi amor Yo hago todo lo posible para estar bien con ella Yo hago todas las cosas de la casa Para que ella esté descansando siempre Y se mantenga alegre pues Feliz conmigo Y agradecida Debería de estar Y no 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 Ahí pasa reprochándome cosas Regañándome Yo sé que sos su hijo Y puede que esté celosa Pero ¿Y eso qué? Ahora es tu vida O sea, yo soy tu esposa Sí, pero como toda la vida Ha visto por mi bien Entonces ella Busca y te dice las cosas Para que así No las hagas mal Pero igual... Pues sí, pero me hace sentir mal Me hace sentir inútil Y vos sabes que no Que no es así Lo sé, mi amor Pero De algo sí tienes que estar clara Que vivimos en su casa Eso no le da derecho a faltarme Respeto como lo hace Yo lo sé, amor Pero igual vivimos en su casa Por lo menos tenemos que hacer Todo lo que ella vive Porque ella es la dueña de aquí Y ella es la que no Me da cólera cuando tenés razón Pero mira No es para tanto eso No es para tanto ¡Suscríbete al canal!